En dos artículos del presupuesto votado y aprobado, ya es ley en la provincia de Misiones, se ratifica, se da el rango de ley al acuerdo homologado de las titularizaciones docentes para todos los niveles y modalidades, para el personal jerárquico, para las escuelas técnicas, es decir, avances que hemos logrado, digamos, en el debate con el gabinete educativo, porque hemos tenido bastantes roces, digamos, pero triunfamos, ha sido una conquista que la abrazamos fuertemente porque dar estabilidad y trabajo para toda la vida a nuestros colegas es realmente una de las bases fundamentales de la actividad sindical, así que estamos felices por ellos, siguen otorgándose, es automática, cambia la situación de revista de los colegas, si tenemos que pedir, digamos, a los colegas que todavía no han registrado sus conceptos, los últimos conceptos que no obran en sus legajos, que los remitan, y aquellos casos, porque eso les da una valoración, digamos, especial, tienen que reunir condiciones como establece el estatuto, digo esto también porque por ahí se dicen masivas, no son así, deben reunir requisitos como los que dice el estatuto, antigüedad, concepto no menor a muy bueno en los últimos dos años, tienen que tener el título, en fin, consideraciones que son propias, digamos, de nuestra legislación, así que hay que reunirlo, es una manera de concursar, digamos, porque hay que reunir requisitos. Y aquellos casos donde han habido, como decimos nosotros, reestructuraciones, nuevos espacios curriculares o reestructuraciones, desafectaciones y afectaciones, por ejemplo, que son movimientos propios, digamos, dentro del sistema, que deben informarlo por escrito solicitando el alcance de la titularización, sino al modificarse la situación del espacio curricular o sale una nueva resolución que fija como 2012, van a quedar como marginados de este proceso. De manera que hay que informar cuando hay alguna situación especial y que le asiste el derecho al colega lo debe pedir por escrito. Y otro de los artículos también muy importantes, que hoy ya forman parte de la ley de presupuesto de la provincia, es la modificación histórica de la antigüedad docente. Descongelamos antigüedad, eso para nosotros es un paso enorme hacia adelante, descongelar antigüedad significa un reconocimiento al deterioro de la salud física, al deterioro de la salud emocional del colega en los años de servicio, y además de que va a incrementar sustancialmente el salario de bolsillo, porque se van duplicando y triplicando los valores porcentuales por año trabajado, también comienza el máximo de la antigüedad desde el 24 años de servicio, el 120%. ¿Qué significa esto? Que también genera una nueva variable para la composición del haber previsional, del jubilado, ¿por qué? Porque se toma los 10 últimos años de aporte, ahora estamos llegando al final con el 120%, de manera que se debe hacer un prorrateo. Ahora al tener ya sólidamente el 120%, llega con solidez también ese aporte en la compaginación o en la consolidación de ese haber previsional. Es decir que estamos pensando en el activo y en el pasivo, en forma simultánea, ya es ley y se pone en vigencia a partir del 1 de enero del 2013. ¡Gracias!